Poco a poco Peter Jackson va enseñando algunos detalles del proyecto con el que ha regresado al universo de Tolkien, el Hobbit, y lo hace con la que se ha convertido en su mejor aliada, la Red. Cada cierto tiempo el director neozelandés cuelga su diario filmado en el que nos cuenta cómo avanza esta superproducción. Su imagen ha sido hasta hace muy poco uno de los secretos mejor guardados. Son los 13 enanos que acompañarán al Hobbit en sus correrías. Hasta conseguir este aspecto los quebradores de cabeza han estado a la orden del día. Había que convertir a un grupo de hombretones en seres literarios. Hubo que enseñarles a andar, hablar en su dialecto y animarles a que cada uno demostrara sus habilidades. Fotos de familia con el padre de las criaturas y dejamos esta pandilla de la que oiremos hablar mucho. Además de recién llegados, en el set del Hobbit se siguen celebrando reencuentros. Hugo Weaving vuelve a ser Elrond y una de las presencias más esperadas se confirma, la de Cate Blanchett que ya se ha probado los nuevos vestidos de Galadriel y está lista para volver al mundo de los elfos. La cueva de Gollum también está preparada y Andy Serkis se mete otra vez en la piel digital de la criatura. Jackson no para entre supervisión de maquetas, localizaciones y asuntos varios, decorados reales y virtuales, donde a poco que te descuides te puedes tropezar con una de las figuras más tenebrosas de este universo imaginado por Tolkien. Es un hordido de la criatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!